Yo siempre fui yo, Dios sabe cuánto me costó, cuánto me dolió y cuánto se sufrió, pero el sueño se cumplió. Siempre fui yo, siempre fui yo, Dios sabe cuánto me costó, cuánto me dolió y cuánto se sufrió, pero el sueño se cumplió. Hola que tal, bienvenidos chicos una vez más al canal de CienCR. Bueno, antes de comenzar el video quiero darle los créditos a mi amigo J Productions y al cantante Gimario. Que aquí al principio dieron la intro, la canción es de él, ya saben que esa canción es en la que siempre me inspiro yo, con la que yo digo que me identifico. Si quieren ver el video que subí de él, de esa canción completa, donde explico por qué me identifico, aquí se los voy a dejar al final del video. Y bueno chicos, a lo que venimos entonces, estoy rifando 50 dólares, este sorteo es de 50 dólares, me van a decir. Pero como lo vas a pagar CienCR, bueno, lo voy a pagar ya sea vía Messenger, vía Twitter, Facebook, Instagram, como ustedes quieran. Les voy a pasar ya sea el código de la tarjeta o les voy a enviar el dinero por Paypal. Ustedes van a elegir si quieren que los 50 dólares se les paguen por efectivo por Paypal, o si quieren una tarjeta de Steam de 50 dólares para invertir en sus juegos de computadora. Si quieren una tarjeta de PS Plus para invertir en su Playstation 4. Si quieren una tarjeta de Google Play para invertir en Android. O si quieren una tarjeta de iTunes para invertir en su iPhone, verdad. Lo que ustedes desean hacer con los 50 dólares, yo se los voy a dar, verdad. Yo se los voy a cumplir. Entonces, ¿cuáles son los requisitos a continuación? Son facilísimos. Estar suscrito al canal es obvio, es lógico que tienen que hacerlo. Dale like al video, si no le dan like al video, no se puede hacer nada. Tienen que comentar aquí abajo, yo participo. Si ustedes llegan y hacen todos los requisitos y no pusieron, yo participo aquí en los comentarios, no los voy a anotar. Ahora, el otro requisito y el más importante de todos, porque si no lo cumplen, no van a poder participar. Va a ser estar suscrito a los 5 canales que voy a dejar en la descripción. Son 5 canales. ¿Cuáles son los 5 canales? Bueno, son los canales de Así Somos TV, Daniela Valdés, Cristina Chavarría, DJ Crown, verdad. Y nos falta uno, vamos a ver si me acuerdo. Ya se los voy a decir, nos falta uno. Si no están suscritos a los 5 canales, no van a poder participar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque voy a hacer el sorteo con una aplicación que lo voy a hacer aquí en vivo. El otro viernes voy a dar el ganador. La aplicación me va a decir si ustedes están suscritos a los 5 canales o no. No se vale de suscribirse. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Les voy a dejar mi correo personal aquí en la descripción. Me van a tener que enviar captura de todos los 5 canales a los que están suscritos. Me envían la captura y ponen ahí por Gmail, Steven, soy de tal canal, quiero participar. Ya hice todos los requisitos. Entonces yo los voy anotando. Tienen que estar suscritos a estos 5 canales ya que son 50 dólares. Nunca había hecho eso, pero con esto vamos a empezar el año del 2018. Con todo, con todo. El otro canal que se me ha olvidado y disculpa mi amiga, es el canal de Rose Angel. Ya que son tantos canales en mi cabeza que no me acordaba. Entonces son 5 canales, vuelvo y se los repito. Son DJ Crown, Así Somos TV, Daniela Valdés, Rose Angel y el canal de Cristina Chavarría. Vamos a ir a ver los canales de ellos para que ustedes puedan ver a qué canal se van a suscribir y sepan un poquito más de ellos. Y bueno chicos, estamos de vuelta con el primer canal que vamos a empezar. Es con el canal de Así Somos TV. Un canal muy bueno de un amigo que el nombre de él se llama Marco. O sea, es calidad de persona. De verdad, el canal de él me gusta mucho. El canal de él empezó en el 2014. Su meta de este año, verdad, es llegar a los 4,000 suscriptores. Ojalá le podamos llegar, ayudar a llegar a esa meta. Su canal se trata de entretenimiento y sube los videos cada domingo. Eso es importante para que ustedes estén pendientes de que él sube videos todos los domingos. Vamos a ver un poquito aquí para que ustedes vean y vayan leyendo. Aquí, bueno, hizo el especial de los 1,000 suscriptores. Cuando te asalta el Kevin y el Brian. Un sketch, verdad. Sube Challenge. Una exploración urbana que estuvo demasiado buena de verdad. O sea, sube cosas así, trolleando personas, bromas y todo eso. Entonces, para que se puedan pasar por el canal de él. Ya saben, si quieren participar en el sorteo de los 50 dólares, tienen que estar suscritos al canal de Así Somos TV. Y los otros cuatro que están aquí en la descripción. Pasamos al siguiente canal. Ok, amigos, estamos en lo que es el siguiente canal. Es el canal de nuestra amiga Cristina Chavarría. Un canal de lujo que acaba de comenzar. Acaba de comenzar en noviembre. Yo les voy a hablar un poquito sobre ella. De verdad, ayúdenle a llegar a esa meta de los 150 suscriptores. Esa es la meta que ella quiere lograr este año, ¿verdad? 150 suscriptores. Como les decía, comenzó en noviembre. En noviembre del 2017. Su canal trata de vlogs, recetas, tratamientos para el cabello, ¿verdad? Peinados, retos y mucho más. Su meta, como les decía, es llegar a los 150 suscriptores a fin de año. También ayudarles con el cuidado del cabello. Y llegar a ser una muy buena youtuber, ¿verdad? Aparte de tener 20 años y que le gusta comer y dormir. Aparte de eso, le gusta maquillarse, dedicarse a su cabello. Ella dice que tiene un carácter raro, pero es muy buena consejera. Lo digo por propia experiencia, ¿verdad? Además de ser muy esforzada en lo que hace. De verdad, pásense por el canal de ella. Por aquí están los videos. Apenas tiene tres videos, pero está comenzando. De verdad, una muy, muy, muy buena youtuber. Humilde, de verdad, esforzada. Yo se los digo, pásense, ayúdenle. Suscríbanse al canal, porque si no están suscritos al canal de mi amiga Cristina Chavarría, tampoco van a poder participar por los 50 dólares. Esto se basa en apoyarnos entre todos. Y también ganar. A la misma vez que está alguien ganando 50 dólares, nos estamos apoyando entre todos. Así debemos ser todos. Apoyarnos, no importa la cantidad de suscriptores que tengan. No importa, ¿qué gano yo con esto? No gano nada. Pero sé que el de arriba me lo va a pagar luego. Porque yo hago las cosas con humildad, con amor y no por algún interés. Que no voy a pagar los 50 dólares. Sí los voy a pagar. Porque saben que no soy un rata. No soy como cualquier otra ahí que llegue y le da el premio a uno mismo. No es así. Yo doy pruebas, he dado pruebas. Yo sí pago las rifas. Entonces, los sorteos, ¿verdad? Entonces, para que se suscriban al canal de ella, que es muy bueno, de verdad. Para todas esas chicas que quieren saber cosas sobre el cabello y sobre lo que es mantenimiento de lo que es la belleza, ¿verdad? Como mujer, aquí lo pueden encontrar en el canal de Cristina Chavarria. Entonces, por favor, denle, por favor, likes a su video y suscríbanse para que puedan participar en este sorteo. Pasamos al siguiente canal. Ok, chicos. Ya vamos por el tercer canal. El tercer canal es de mi amiga Daniela Valdés. Yo sé que ya ustedes la han visto en videos míos, en videos de las fiestas, en el comercial que yo había hecho. En Sanguchef. Ella es una muchacha muy extrovertida. A ella le gusta, digamos, es bastante movida y así un poco imperactiva. Pero es una calidad. Es calidad. Ustedes ya saben que es calidad porque ella, o sea, no le teme la boca para decir nada. Es una muchacha muy directa. Daniela Valdés se merece. No se merecen sus 107 suscriptores. Se merece más. Y nosotros le vamos a ayudar a llegar a esa meta de los 200 suscriptores. Tienen que estar suscritos al canal de Daniela Valdés para participar también por los 50 dólares. Aquí están los videos de ella para que puedan ver. Son dos videos. Yo sé que está comenzando. Empezó en noviembre del 2017. Pero ella va a seguir subiendo videos todos los sábados para que estén todos atentos. Su canal trata de vlogs, challenge, bromas y mucho más. Su meta es llegar a divertir y entretener a todos los suscriptores. Así que, por favor, pasen por el canal de Daniela Valdés y apoyémosla. Ya que es demasiado buena en lo que es hacer contenido. Hace contenido muy original. A mí me consta y como experiencia les digo que ella va a hacer que ese canal llegue muy alto. Aquí vemos el tag del reggaetrap. Algo muy original. Reggaetrap. Ahí una combinación. Y el primer video de las 10 cosas sobre ella. Va a seguir subiendo muchas cosas. Entonces, suscríbanse al canal de Daniela Valdés y participen también por este sorteo. Y bueno chicos, estamos aquí en lo que es ya la cuarta persona. El cuarto canal que vamos a recomendar es el canal de mi amiga Rosángel. Una chica con demasiado talento que sabe lo que está haciendo de verdad. Por aquí tenemos los videos. Ella ya tiene 300 suscriptores. Ayudémosle a llegar a esa meta de los 400 rápido. De verdad, aquí tienen bastantes cosas. Ella hace bastantes, ¿cómo se llama? Sorteos también. Aquí como ven dice sorteo. Hace muchos vlogs, muchas cosas. Irse de compras y todo eso. Maquillajes. Es demasiado buena maquillando. A mí me sorprende cómo es ella, de verdad. Hace de todo. O sea, como ustedes pueden ver, vea. Reglas del sorteo. Hay de todo. Fiesta, navidad, graduaciones. Le gusta hacer de todos los vlogs. Para toda esa gente que le gusta. Vea, colochos en casa. O sea, tiene de todo. Todo, todo. Juegos, compras y mucha gente. O sea, de todo tiene. El canal de Rose es perfecto para todos ustedes que quieran suscribirse a un canal activo. Entonces, ayudémosla. Vamos a hablarle un poquito sobre Rose. Bueno, Rose empezó en julio del 2017. Ella sube videos por semana. Uno o dos. Uno o dos videos por semana. Su canal trata de maquillaje y llevarlos a ustedes a donde ella vaya. A veces una receta al alcance del bolsillo. Fácil y deliciosa. Su meta es ser grande y llevar mensaje positivo. Entonces, de verdad, apoyemos a mi amiga Rose a llegar a esa meta que ella desea. Y tiene que estar suscritos al canal de ella también para poder participar al sorteo. Y bueno chicos, estamos ya con lo que es el quinto y último canal. Es el último canal, pero no es el menos preferido o el menos importante. Al contrario, es un muy, muy, muy buen canal. DJ Crown Music Fex. Es un canal que a mí me... O sea, no el canal ahorita porque él apenas tiene un video. Pero él como persona y el trabajo que él hace me sorprende mucho. Él es, digamos, como un DJ. Ya les voy a hablar un poquito de él. Yo quiero que ustedes vean. O sea, es que no sé ni qué decir porque de verdad me sorprende el trabajo que ha hecho este muchacho. Les quiero decir que él va a ser el DJ oficial de nuestra comunidad de Family YouTube Costa Rica. Yo les voy a hablar de él. Él empezó el 23 de diciembre del 2017. O sea, él no lleva ni un mes. Por eso solo subí un video. Va a subir dos videos por semana. Él se compromete a subir dos videos por semana. Entonces, hagamos... Vamos a ver si eso es cierto. Suscribámonos al canal de él. Aprovechamos, nos estamos participando por 50 dólares y podemos recibir muy buen contenido de él. Su canal trata de hacerles conocer la vida de un DJ. Es muy importante porque ustedes dicen, ay, qué fácil es ser DJ. Él les va a explicar a ver si es fácil. Compartirles los momentos buenos y malos que tienen los DJs. Y compartirles las mezclas de él y a todos, digamos, explicarles a todos en general cómo se hacen esas cosas. Es amante de la música desde los 9 años. Trabaja de DJ en discomóviles y discotecas y tiene su propia discomóvil. Es DJ y animador. Era locutor de una radio y hace spots de publicidad. Como persona es muy sociable y le gusta ayudar a los demás. Y es muy bromista. Esto es muy cierto y me consta porque solo vive haciéndome bromas. De verdad, suscríbase en el canal de DJ Crown Music Fex. Para que puedan participar por ese sorteo de los 50 dólares. De verdad, yo voy a estar dando esta tarjeta el viernes que viene. Por favor, sigan los requisitos. Lean bien. Oigan bien los videos porque luego andan diciendo por qué no ganan. No pueden ganar todos. Esto es suerte. Yo les deseo la mayor de la suerte a todos para que puedan ganar. Y de verdad, ojalá el viernes esté mandándoles un mensaje diciéndole eres el feliz ganador. Entonces, amigos, gracias por ver el video. Mil bendiciones. Voy a traerles más videos. Voy a traerles un video de cómo poner las miniaturas. Cómo activar las miniaturas desde el celular. Y cómo poner lo que son los videos que van a lo último. Han visto que uno pone la otro y muchos no saben poner los videos ahí en pequeñito. Yo les voy a enseñar eso. Entonces, gracias por ver el video. De verdad, apoyémonos entre todos porque así vamos a seguir creciendo. Y no vamos a seguir siendo igual que todos. Entonces, gracias por ver el video. Hasta luego. Chao, gente.